Saludos, nos reencontramos Después del verano empezamos ya un nuevo curso, por llamarlo así Con las jornadas de Asaja Palencia que como todos los años regresan en septiembre Además les vamos a ofrecer la primera reivindicación de este curso Que tiene que ver con la remolacha, a continuación lo vemos Un año más las jornadas de Asaja han concitado la multitudinaria presencia De agricultores, ganaderos y gentes relacionadas de una u otra forma con el sector primario Y es que el ciclo Palencia en el 2000 cumplía este año su 23 edición Y lo hizo con brillantez y con un alto nivel Tanto por la elección de los conferenciantes como por los temas que se tocaron Las jornadas se abrieron con la presencia del director de Cultivos Herbáceos De la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias, Antonio Catón Quien consideró que el problema de los mercados agrícolas en España Es que la oferta está atomizada y cada agricultor trata de vender lo suyo Una crítica que le sirvió para dejar un mensaje muy claro Que la unión hace la fuerza La unidad de agricultores y productores en cooperativas o sociedades Pero también la unión de cooperativas Cuanto más grandes seamos, más fuerza tendremos para fijar los precios, aseguró En este sentido, puso como ejemplo a los fabricantes de pienso Son más de 850 en España, pero entre 5 copan el 50% del mercado Y extrapoló el ejemplo al mercado del gasolio Que entre 4 grandes controlan el mercado Catón hizo un repaso por los factores que influyen en los mercados Climáticos, como la sequía de esta campaña Políticos, con los movimientos arancelarios y propiamente económicos Que provocan esas enormes fluctuaciones en los precios La volatilidad, el consumo creciente en el mundo y la estabilidad de los rendimientos Son otros condicionantes que influyen en los mercados A pesar del creciente precio de los cereales En España tenemos los más bajos de la Unión Europea en este momento El experto en mercados explicó que la situación actual nos ha llevado a consumir más Lo que producimos en nuestro país, porque la demanda se mantiene estable y la oferta baja Es decir, somos deficitarios en trigo, maíz y cebada Lo que nos obliga a importar Y aseguró que los transgénicos son una solución al problema del abastecimiento en el mundo de materias primas para la alimentación Con Antonio Catón charlamos con motivo de las jornadas de Palencia en el 2000 Nos trae un interesante tema, el de los mercados de los cereales Bienvenido Antonio a Campo Valentino Un palentino en Palencia además, ¿no? No diremos lo que se dice palentino Pero sí, yo estoy encantado de estar aquí Y me parece muy interesante En tu tierra, una tierra cerealista a tope, ¿no? Tenemos el 5% de la producción de trigo y de cebada de España Es decir, con 112.000 y 140.000 hectáreas Es una producción y buena superficie O sea, que es una provincia que merece la pena ponerle mucha atención a la producción de cereales ¿En qué situación nos pone esa cifra respecto al mercado este tan global, no? Bueno, teniendo en cuenta que España es un país deficitario Lo que es Castilla y León y lo que es Palencia es excedentaria de lo que son sus producciones Tenemos, Palencia necesitaría, digamos, con los consumos palentinos Los consumos de cereal palentino no tiene suficiente Tiene exceso de producción, ¿no? O sea, producimos más de lo que consumimos Lo que pasa es que eso y nada es lo mismo Es decir, porque a España al ser muy deficitaria Pues tenemos que buscar la salida correcta al poco cereal que hacemos en España Para la gran demanda que tenemos de cereales Sobre todo porque estás en... Lo bueno que tiene Palencia es que está colocado en un sitio bastante estratégico Porque, bueno, pues puede... Tiene cerca la cornisa Cantabria, que son grandes consumidores Que además tienen los puertos de acceso y de entrada de cereales que demandan el consumo Y bueno, y Palencia pues está ahí un poco en el medio Pues aportando su parte que es importante también, ¿no? Porque gran consumidor de cereales es la cornisa, toda la cornisa cantabrica Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria son grandes consumidores de cereales Precisamente por la ganadería que tiene, ¿no? Porque el destino, una gran parte del destino de ese cereal es para alimentación animal Básicamente en España, solamente de trigo, de cebada y maíz Consumimos aproximadamente 27 millones de toneladas, ¿no? Solo trigo, cebada y maíz Y lo que es alimentación humana, lo que va trigo dedicado a pan son 4 millones de toneladas nada más Es decir, que tenemos una gran oferta de... Una gran demanda de cereales para pienso, ¿no? Para hacer pienso Pienso industrial, autoconsumo, es decir, todo lo que es consumo animal La buena noticia del precio alto del cereal para los productores Se ve también un poco oscurecida de cara al ganadero como comprador, ¿no? Bueno, es un tema complicado Los productores tenemos buenos precios, pero también tenemos que saber vender bien ese producto Porque no por tener precio lo vas a vender Y estamos viendo una de las desgracias, entre comillas, que tenemos en España Es que tradicionalmente en campañas normales Todos los precios de cereal interior siempre han sido los más altos del mundo Por una razón muy sencilla, como somos importadores El precio a destino siempre es el precio de donde lo compran Más el porte a destino, tanto en barco, camión o ferrocarril, el medio que sea Por lo tanto, nuestros precios siempre se beneficiaban de esa situación Sin embargo, las dos campañas que se han disparado los precios Fue en 2007-2008 y en esta campaña, la pasada y esta campaña Vemos como los precios en el interior son más bajos que en los precios en los mercados mundiales ¿Y por qué pasa eso? Por un tema muy fundamental No tenemos organización de la oferta Y eso también les pasa a los ganaderos Al no estar organizados, están cada uno como muy despistados Y digamos que el mercado se aprovecha de esa situación Con tu experiencia como autoridad en la materia ¿Qué solución tendría esta falta de organización? Lo primero que tendríamos que hacer es una cosa muy sencilla Que es organizar la oferta En la charla está el ejemplo, pongo el ejemplo de Campofrío Un burgalés monta una empresa hace 60 años Y es la mayor empresa cárnica de Europa Y una de las cinco más importantes del mundo Es decir, como un burgalés hace 60 años Tiene la capacidad de crear Campofrío Y se ha convertido en una multinacional inmensa y muy potente ¿Por qué los demás agricultores o demás señores de Burgo, de Palencia, de Valladolid, de Zamora, de Salamanca No son capaces de hacer algo parecido? Trabajar, todos tenemos, estamos en organizaciones, en cooperativas O en organizaciones agrarias como Asaja ¿Por qué tenemos ese morbo de querer ser los vendedores de nuestro producto? ¿Por qué no dejamos a los profesionales que nos dirijan? Los agricultores somos muy buenos agricultores Sabemos hacer las cosas muy bien Pero dejemos a profesionales que nos vendan el producto Organicemos de tal manera la producción para que esté en una mano Y organicemos de tal manera la ganadería para que esté en una mano Nosotros dejarnos orientar los agricultores o ganaderos Que se orienten por las organizaciones, por los técnicos Y el profesional de hacer ganado y el profesional de hacer cereal Que lo haga, que nadie mejor que lo va a hacer Pero mejor no vender Hagamos el ejemplo, hagamos de Palencia En Palencia tenemos una cooperativa que está subiendo, es Agropal Hagámosla, hagamos un campo frío de Agropal Hagamos una empresa, pero para eso tenemos que tener el producto y las ganas de hacerlo Y posible es porque ya lo han demostrado Es decir, el castellano es muy seco, es muy austero No, porque hay señores que lo han hecho Y si lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer los demás? Es inevitable preguntarte por los motivos que influyen en esas enormes fluctuaciones en el mercado de los cereales Ahora mismo cualquier argumento que se utilice es válido Cualquier argumento que se puede utilizar se habla de los fondos de la especulación Pero hay un elemento que es fundamental y que no lo podemos perder de vista porque los datos están ahí Que es el balance, la oferta y la demanda Si nos fijamos, todas las campañas que ha habido menos producción que demanda, los precios han subido Estamos en una situación tan tensa en el balance Que cuando hay menos producción tiramos de existencias Y al tirar existencias, cada vez las existencias que garantizan la seguridad Para una campaña que viene, pues si hay algún problema de producción Nos las consumimos Entonces la garantía que tenemos que es la existencia Si va desapareciendo la gente, el mercado va teniendo miedo Estamos viendo países en vial de desarrollo Países con un desarrollo cada vez más elaborado y más alto No quieren perder la capacidad de comprar un producto y de dejar desabastecidos sus mercados En el 2007 entró miedo a la demanda Los precios eran altos y pararon la compra Le entró miedo a todo el mundo En el 2012, esos países que hace 5 años tuvieron miedo Ahora no tienen miedo, tienen dinero Y saben que es mucho mejor pagar ahora lo que puede subir más Pagarlo ahora y no quedarse desabastecidos Y además es que la única forma de regularizar esas ganas de consumo El precio tiene que regular la demanda Porque de alguna manera no es que no haya para todos Hay para todos Pero para que no se compre por encima de las necesidades de cada uno Para llenar los almacenes de cada uno Por si vuelve a pasar otra situación Es bueno que los precios estén altos Porque si bajaran mucho los precios Y eso es lo que en esta campaña no va a pasar por eso mismo Porque se tiene que racionalizar la demanda Pero fundamentalmente es un problema Precios altos, problema de oferta y de demanda Por último, ¿qué previsiones hay en este sentido? Y si se puede hacer desde tu situación una recomendación a los agricultores y a los ganaderos Bueno, la verdad es que la recomendación es que sigan siendo agricultores Que sigan siendo ganaderos Que el sector agrario y el sector agrícola Cada vez tenemos mejores técnicas Cada vez es más cómodo En el sentido que ya no es tan sufrido como era hace 50 años La producción de cereales es fundamental para el desarrollo de la humanidad La humanidad necesita cereales para seguir comiendo y alimentándose Y lo que tenemos que hacer en Palencia, en Valladolid, en cualquier sitio de España Es unir nuestra producción para hacerlo muy competitivo Y poder colocarlo en aquellos sitios que necesita de forma correcta Y eso es fundamental La unión de la producción es fundamental Por su parte, el vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos Juan Iranzo ofreció su visión sobre la situación actual de la economía Y aseguró que la salida de la crisis no se realizará a través del consumo Sino a través de las exportaciones y las empresas Que son las que generan empleo La clave es ser más competitivo En este momento a nivel internacional hay un crecimiento asimétrico China, India, Iberoamérica, Rusia, el este de Europa Están creciendo Y sin embargo la unión monetaria está cayendo Se debe fundamentalmente a la falta de competitividad La pérdida de competitividad de Europa y también en gran medida de España Por tanto, ese es el gran reto Esa es la gran encrucijada Resolver ese problema Y eso obliga a varias cosas En primer lugar, apostar firmemente por el euro Que hasta hace 15 o 20 días existía un gran riesgo cambiario Que era una de las razones por las que la prima riesgo española era más alta De hecho, en caso de que volviera a la peseta Todos los analistas internacionales estiman entre una devaluación de un 40 o un 60% Como España tiene un endeudamiento externo del 92% del PIB Significaría que nuestra deuda aumentaría entre un 40 o un 60% Con lo que no podríamos pagarla O significaría que la convertiríamos en peseta Con lo que también estaríamos haciendo default Por tanto, para España y para Europa El euro es esencial Y no se ha hecho una apuesta firme hasta hace 20 días Tenemos en estos momentos un modelo de economía abierta Que supone el desarrollo en gran parte del mundo Países emergentes como China No solo exportan, sino que también consumen E importan bienes y servicios de alto valor Explicó Iranzo Que animó a aprovechar este nuevo escenario Cada país tiene que mejorar su competitividad ¿Cómo? En primer lugar, reduciendo el gasto público Porque eso genera clavidad No hay ninguna inconsistencia Entre reducción del déficit y crecimiento Sino todo lo contrario En segundo lugar, las administraciones públicas en Europa Son excesivas en comparación con Estados Unidos Y en España también Por tanto, hay que reducir el tamaño de la administración pública ¿Para qué? Para dejar funcionar a las empresas Las empresas son las que una vez más Nos tienen que sacar de la crisis Porque como las familias y empresas estamos sobreendeudados Es a través de las exportaciones como podemos crecer No a través del consumo y la inversión Y a las empresas lo que hay es que ofrecerles Un entorno que le favorezca su actividad Un entorno laboral Una legislación laboral Que yo creo que la reforma ha ido en el sentido adecuado Un sector energético Que permita input mucho más baratos España tiene más inflación Y eso perjudica enormemente al sector agrícola Que nuestros inputs son más altos Sus costes Por otro lado, tenemos que llevar a cabo Inversiones en infraestructuras con cuenta gotas España lo que tiene es un déficit De transporte ferroviario de mercancías Esa red de mercancías Que podría utilizar además Las vías que han dejado libres el AVE Beneficiaría mucho al sector primario Y también, por ejemplo, al automóvil Que es nuestra principal partida de exportación Y luego, por otro lado Es esencial restaurar la unidad de mercado Que para producir lo mismo Las normas de producción en toda España Son las mismas Aprovechar economías de escala Y no al contrario Y precisamente, lo que se está haciendo en Cataluña Estos últimos días No va en la dirección correcta De restaurar la unidad de mercado Ni de crear confianza Que es lo que es El Catedrático de Economía Aplicada Que protagonizó la segunda jornada de Asaja Con la conferencia España en la encrucijada Se mostró partidario De incrementar la competitividad En el sector agrario Y consideró que no es necesario El rescate económico a España Sino que lleguen los 10.000 millones Para sanear la banca España tiene en este momento Una mayor credibilidad a nivel internacional Que hace pocos días Por varias razones Porque se apuesta por el euro Porque se ha atendido una red de seguridad Que es el Banco Central Europeo La posibilidad de que intervenga si es necesario Si se lo pedimos Pero ya en sí Se ha atendido la red de seguridad Luego, por otro lado Ha empezado una reestructuración bancaria Es muy importante eso Y que recibamos cuanto antes Los 100.000 millones de euros Desde la línea de crédito Que se necesitarán del orden De 60.000 millones para la banca Ha sido un avance del Banco Malo Yo llevo tres años y medio Lo pedí aquí en Palencia hace tiempo también Y por tanto Creo que nuestra situación es algo mejor Si no empeora el entorno internacional Y España sigue haciendo esas políticas Y el primer examen concreto nuevo Va a ser el presupuesto para el año 2013 Que tiene que ser auténticamente en cero Si España camina por esa vía Y repito No se deteriora el entorno Yo creo que España estará creciendo Tímidamente Pero creciendo el verano próximo El ponente no se mostró muy optimista En cuanto a la llegada De más fondos estructurales La aportación de fondos europeos Va a bajar en el próximo periodo Y eso va a afectar negativamente A la agricultura La consolidación y reducción del gasto La reducción del tamaño De las administraciones públicas Y del empleo público Y la disminución del número de políticos Ayudarían, según Iranzo A salir de la crisis Es preciso hacer más competitiva A la economía española Y reducir la dependencia energética Del petróleo Finalizó La Secretaría General De Agricultura y Alimentación Protagonizó La tercera y última conferencia En la que expuso Las prioridades del Ministerio Para el sector agroganadero Isabel García Tejerina Apuntó a la atomización De la oferta Como el principal problema Para la comercialización De las materias primas Que desde la administración Que representa Se trata de corregir Asimismo Incidió en la intención ministerial Para reducir La dependencia De las ayudas de la PAC Para intentar prorrogar La cuota del azúcar En la futura OCM Y para conseguir incrementar Las rentas De agricultores y ganaderos La prioridad absoluta Es hacer que el sector Agroganadero español Recupere la renta Que en estos últimos años Se ha perdido A mí me gusta dar Una cifra Bueno, que es significativa Entre el año 1996 Entre el año 2003 Cuando estuvo el anterior Gobierno del Partido Popular En funciones Pues la renta agraria Aumentó en 9.000 millones de euros Lamentablemente Desde el año 2004 Hasta la actualidad La renta agraria Ha disminuido en 4.300 millones de euros Es decir Se ha perdido La mitad De la renta Que se ganó Durante esos 8 años Ahora mismo Pues trabajamos Desde lo que se va a versar La ponencia Para que los agricultores Y los ganaderos Recuperen la renta perdida En los últimos años Para que la industria agroalimentaria Genere beneficios Y en definitiva Para que este sector Aporte riqueza A la economía nacional Al Producto Interior Bruto Porque estamos Absolutamente convencidos Que el sector agroalimentario español Tendrá un papel fundamental En la recuperación económica de España Por otra parte Se refirió a las negociaciones En las que participa España Para la reforma de la PAC Y aseguró que el gobierno Va a oponerse frontalmente Al planteamiento De un recorte progresivo De las ayudas PAC Negociando ya Y de manera muy importante Estamos con la reforma de la PAC Que a todo el mundo Le preocupa mucho La PAC Significa el 30% De media De la renta agraria Bueno Pues hay que trabajar Para que esa PAC Siga siendo Una garantía De rentas Para el sector Agrícola Y ganadero español Pero además Hay que no olvidarse Que el otro 70% De las rentas De los agricultores Y los ganaderos Viene del mercado Y hoy los mercados Mandan Pero también Dan muchas oportunidades Una de las medidas Más importantes Y que está a punto De lanzarse ya A su tramitación Es la ley De la cadena alimentaria Para vertebrar La cadena alimentaria Y para evitar Bueno Pues el desequilibrio Y el menor poder De negociación Que tienen los productores Y la propia industria Frente a la gran distribución Estamos trabajando También En una ley De concentración De la producción agraria Para dar más fortaleza Al sector productor Estamos trabajando En un plan De internacionalización Porque este sector Es hoy el primer sector Exportador de España Tiene un enorme potencial En los mercados internacionales Y queremos ayudar A que crezca Por la vía de la exportación Estamos trabajando En un programa De innovación Donde pues Hay muchas veces Datos que no se conocen Pero la agroindustria española Es la que porcentualmente Tiene más empresas Que hoy innovan Y queremos Bueno Pues contribuir Y apoyar Este proceso Iniciado Y que yo creo Que es el que nos va A dar Muy buenas alegrías A todos García Tejerina Consideró Que a pesar De atravesar Un momento de crisis El campo Puede beneficiarse De la oportunidad Que supone El crecimiento De la población mundial Ya que existe Una creciente demanda De productos españoles Entre países Como China India O Rusia Por último La Secretaría De Agricultura Recordó Otros objetivos Marcados Desde el Ministerio Como son Buscar la transparencia En el mercado Mejorar el funcionamiento De la cadena alimentaria Impedir prácticas abusivas Desde la gran distribución Proporcionar Mayor competitividad Al sector Punto y aparte Mereció El sector lácteo La Secretaría Anunció Que las medidas De la negociación Con la distribución Van por buen camino Lo que solucionaría El gran problema De este sector Que es su utilización Como producto reclamo Asimismo Animó a los ganaderos A constituirse En organizaciones Profesionales Lo que supondría Mejorar La concentración De la oferta Y tomar más fuerza Respecto De los precios Del mercado El sector lácteo Aparte De como Quede reflejado En La reforma De la política Que entrará en vigor Si se cumplen Los calendarios En el año 2014 Hoy día Lo que estamos pidiendo Son Reformas puntuales Para España Para que haya Algún tipo De ayuda adicional Teniendo en cuenta La situación Tan preocupante Que están atravesando Por su parte El presidente Regional De Asaja Clausuró Las jornadas Reivindicando Que los precios De los productos Ganaderos Como la leche Y la carne Se les incremente El precio Para que sus activos No se arruinen Trabajando Hablamos De un sector Estratégico Para el Estado Que puede ayudar De forma importante A mejorar La economía De nuestro país En estos momentos Para Asaja Hay tres cuestiones Claves Para el sector Agrícola y ganador Una urgente Otra inmediata Y otra de futuro La urgente Es elevar El precio De los productos Agroganaderos Tenemos un sector Que es el que alimenta La sociedad Y que es lamentable Que trabajando Se esté arruinando La inmediata Es tener unos presupuestos Dignos Tanto En la Consejería De Agricultura Como en el Ministerio No se puede Ir a llorar A Europa Cuando aquí Se nos están Cerrando los presupuestos Y la tercera De futuro Es negociar Como bien se ha dicho Una política agraria Comunitaria Para el sector Agrícola y ganadero De esta comunidad Que tiene que tener Tres pilares Un presupuesto Porque sin presupuesto No sea de política Que sirva Para producir alimentos Para mantener A la sociedad Y que el dinero Venga a los verdaderos Profesionales De la agricultura Tiene que volver Europa A tener claramente A ser una potencia Mundial En alimentos Y en agricultura Cosa que en estos últimos años Se ha perdido Cosa que en las últimas Negociaciones Que se ha hecho de la paz Se han hecho Tremendamente mal Y sobre todo En estos momentos De situación De crisis De este país Tiene que tener Muy claro El gobierno De la nación Conjuntamente Con los gobiernos De las comunidades Autónomas Que el sector Agrícola y ganadero Puede Y debe Y está dispuesto A ayudar a sacar A este país De la crisis Pero teniendo Muy claro Que nuestros productos Son de gran calidad Y que se tiene Que cambiar Todavía mucho más A ser un país Netamente Exportador De nuestros productos A dejar de ser En muchos casos Importador De productos De peores calidades Y además Sin que lo sepa El consumidor Como sucede Por ejemplo En el sector ganadero En el sector lácteo Trayendo leche Que no cumple Las condiciones De lo que le sobra En Francia Donación Audujo aseguró Que sin sector primario No hay sector industrial Y pidió Que se ponga Fina la inseguridad Que genera Cada reforma De la política Agraria comunitaria Lo que impide Fijar proyectos A largo plazo A los agricultores Y ganaderos De igual forma Exigió Dotación presupuestaria Para la PAC Dujo Finalizó su intervención Con un mensaje Optimista Veo futuro Para un sector Que es imprescindible Para la sociedad Y que poco a poco Va recuperando El prestigio Que merece Un grupo De remolacheros Valentinos Encabezados Por el presidente De la organización Asaja Alfonso Núñez Y el responsable De la rama Juan Manuel Mediavilla Se personaron El lunes En el registro De la delegación Territorial De la Junta De Palencia Para solicitar Que la administración Regional Abone el dinero Que debe A los cultivadores Con este acto Asaja Palencia Trata de que la Junta Cumpla con el plan De apoyo Al sector remolachero Por el que se comprometió A destinar Tres euros Por tonelada A cada productor La decisión Ha sido unilateral Por parte De la Junta De Castilla y León La Consejería De Agricultura De retirar La ayuda Que tenía comprometida De tres euros Tonelada Y año A los cultivadores De remolacha Y ha sido Una decisión Unilateral Que ya ha tomado Esa consejería Por su fuente Riesgo Una ayuda Que estaba comprometida Hasta el final Del periodo 14 Y de buenas a primeras Nos enteramos Que esta ayuda Ha desaparecido Y lo que es más grave Es que la campaña Pasada La 11-12 Una remolacha Que ya estaba entregada Que deberíamos haber cobrado Este año Los tres euros No ha llegado O sea Eso ya es De juzgado de guardia Entonces nos vemos En la obligación De reclamarlo En principio Es el primer paso Que vamos a dar Si tenemos que ir a los tribunales Accederemos a los tribunales Para impugnar Esta decisión Unilateral Por parte de la Junta Un acuerdo Firmado Hasta la campaña 2013-2014 Que la Junta Ha roto De forma unilateral Al anular esta ayuda En unos límites Muy Hemos tocado fondo Y que no podemos Mantener el cultivo O sea Que un poco De la Junta Y otro poco Que tendría que dar La fábrica Porque ya no podemos Sembrar O dejamos Este año Ya la gente No quiere sembrar En la provincia De Palencia La anulación De la ayuda Supone la pérdida De 1,2 millones De euros Por campaña Por lo que en total Se perderán 3,6 millones Ya que afecta A la campaña actual Que ya está sembrada A la próxima Y a la de 2011-2012 Ya entregada Y que debería Cobrarse en octubre La remolacha Está tocando fondo Porque ya de por sí Estaba muy maltrecha Con el precio que tenía Si seguimos recortando Creo que el cultivo Poco a poco Desaparecerá Si no hacen algo Ponen algo Bien sea industria Bien sea administración Poco a poco El cultivo desaparecerá Núñez Encabeza así La presentación De recursos administrativos Individuales Que desde Asaja Se tramitarán Uno por cada cultivador Perteneciente A la organización Para que quede Constancia De cada uno De los agricultores A los que se está Dejando de pagar Una ayuda Comprometida Por la Junta En acuerdo De marzo de 2008 Por la consejería Y las empresas Ebro y Acor Es preciso Recordar La importancia Del cultivo En la provincia Con cerca De 700 Remolacheros Por lo que La supresión De la ayuda Podría suponer La desaparición De un sector Que la pasada Campaña Superó Los 16 millones De euros De producción Y afectaría A todo El tejido Económico De la provincia Asaja Asaja Recuerda Que en octubre Se recupera El horario De invierno En las oficinas Con la apertura En la provincia Los lunes Y miércoles En Aguilar Martes Y jueves En Saldaña Los miércoles En Herrera Y los jueves En Cervera Además Las oficinas De Palencia Abren ya Desde octubre Por la tarde Despedimos ya Este primer programa Del curso No sin antes Recordarles Que el viernes Es decir Mañana Van a permanecer Cerradas Las oficinas De Asaja Para permitir Que los trabajadores Participen En esta convención Anual De empleados De Castilla y León No lo olviden Nos vemos La próxima semana ¡Gracias!